Claudia Carrasquilla, fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, dijo en Santa Marta que aún continúan en el proceso de análisis de los videos del consultorio odontológico y de la zona donde se produjo la fuga de la exparlamentaria Aida Merlano. Nosotros estamos analizando con los medios probatorios que tenemos qué podemos allí imputar teniendo en cuenta que hay una conducta delictiva que es el favorecimiento de fuga que tiene un sujeto activo calificado muy específico y es quién tiene la custodia sobre esta persona. Y por esa razón nosotros aún no hemos tomado ninguna decisión dentro del proceso penal para poder judicializar a alguna de estas personas que hay allí o que aparecen mejor en alguno de estos videos. La fiscal delegada aseguró asimismo que al parecer hay un menor de edad implicado en la fuga, como también particulares y algunos allegados a la exparlamentaria. Al parecer en las imágenes hay un menor de edad, por eso se indicó que a la señora Aida Merlano se le había obtenido o se pidió mejor una orden de captura por la fuga y por la posible instrumentalización de un menor de edad. Por su parte la policía informó que han conformado un bloque especial de búsqueda y aunque creen que todavía la fugada se encuentra en Bogotá, los operativos de búsqueda se activaron en casi todo el país. Lo único que le puedo decir es que hay un despliegue a nivel nacional donde la policía está comprometida en el sentido de generar rápidamente la captura y nuestros dispositivos y especialidades estamos obligados a generar esta orden en el menor tiempo posible. Se estableció que en Santa Marta las autoridades también han montado operativos de vigilancia especial en sitios estratégicos a los cuales podría llegar Aida Merlano a refugiarse. Gracias.